hola a todos un saludo que estamos de nuevo con otro vídeo con esta ocasión vamos a seguir con la guía de retroarch 2020 me pedisteis supernights 9x pero como hablé en ese mismo vídeo que salió larguito pero bueno comenté todo lo que me habíais preguntado y las dudas que me han salido en estos últimos meses pues también hablé de otros emuladores como venir siendo y gam o bisupernets y en este vídeo vamos a tratar estos dos emuladores pues para que también tengáis una referencia como siempre darle like al vídeo suscribirse al canal y todo eso que ya sabéis que ayuda un montón si queréis apoyarlo tenéis el botón de unirse donde sirve pues para eso para apoyar los canales pequeñitos y con por muy poquito tenéis varios tiers que funciona como un patrón como una suscripción de tweets y demás y podéis apoyarlo así que nada dicho todo esto pues vamos a empezar youtube porque también que tampoco el fondo no es nada malo a ver vamos al lío un poquito vale en el anterior vídeo en vídeos anteriores pues habíamos visto otros núcleos que os comenté que seguramente diréis ostras porque no explica las opciones pues es lo que vamos a hacer que era y gam a cura y si vale y el otro es el de bisupernets el resto lo vamos a obviar porque son lo mismo pero con otras opciones y no interesan mucho así que vamos a ver el primero de todos que es el y gam que es como os dije es el emulador más preciso que tenemos en supernets así que para ello bueno como siempre vale si ves este vídeo porque no lo explicado pero en el auto ya lo dije actualizar los núcleos siempre que podáis a cada día hay nuevas actualizaciones no quiere decir que todos los núcleos se actualicen todos los días pero se suelen actualizar actualizar una vez cada semana una vez cada 15 días o lo que sea y lo mismo que esta cosita una vez al mes por por lo menos actualizar estas cositas y así que vamos al día vamos a ponerlo directamente con y gam primeramente porque es el más sencillo de explicar y bueno aquí en ygan tenemos varias configuraciones bueno varias opciones mejor dicho nos metemos aquí en acciones y guau qué montón no pobre tenemos muy poquitas tenemos la resolución interna esto es importante por defecto vale creo que termine una de estas dos creo que era esta de 256 x 224 que es como la más común y demás esto sería pal ntsc me parece sería pal ntsc y lo mismo no pal ntsc pero bueno creo que es así es después de que me equivoqué ya sabéis que los comentarios los tenéis pues para eso para corregir un poquito o aclarar algunos temas que haya dicho mal o que no haya dicho del todo correctamente si ponemos eso que hay que explicarlo de esta forma los juegos de super nintendo no tienen una resolución fija es decir no todos los juegos funcionan con la misma resolución dependiendo del programador dependiendo del juego o de lo que quieran hacer pueden usar en la pantalla de selección una resolución de vamos a poner la más grande vale 512 x 480 luego entrar en el juego tener la más estándar que 256 x 2 24 y luego a mejor pasar a otra pantalla y porque les interesa usar una resolución también más grande esto puede ir variando durante todo el juego no quiere decir que un juego sea siempre a esta resolución ni siempre a esta resolución durante el juego al parecer puede variar según considere el creador del juego no el programador que lo realizó entonces la mejor opción es poner la resolución más alta disponible en este caso sería 512 x 480 pero qué es lo que pasa pues que si el juego no usa la resolución más alta visualmente no nos va a afectar pero sí que nos va a afectar si vamos a usar shaders como ya dije en el vídeo de supernet 9x sin nuestro objetivo o nos gusta usar shaders crt shaders realizado del pixel xprz o cualquier shader que tengamos por ahí muchos de ellos casi que la gran mayoría de ellos no van a funcionar o van a funcionar incorrectamente si las resoluciones del juego interna y la resolución de salida es diferente por eso este emulador es simplemente para la gente que le gusta las cosas puras el purismo de todo no se le gusta ver cómo se vería exactamente y cómo se comportaría exactamente con el timing exacto con los minisegundos exactos de una super nintendo real pero no vas a poder aplicarle mejoras ni cosas de esa el color bueno esto sobre esto es la emulación esto es como una corrección del color que aquí ya a gustos de cada uno si la queréis o no activar veis cómo queda y ya está blur emulation esto lo mismo que os explique en supernet 9x hay juegos como el kirby's dreamland así y él y el jurassic park entre algún otro que tiene una especie de transparencia en alta resolución si no activamos este modo pues las transparencias se van a ver mal como entrecortada como si tuviese una skyline como si faltan partes de la imagen con esto se soluciona pero este emulador lo que añade es un efecto blur de borrosidad en cambio supernet 9x añade el modo emergent que lo que hace es que se vea ese efecto pero sin verse borroso con lo cual a mí este pues no me gusta el efecto que produce que puede ser real sí pero no me gusta cómo se ve y skyline es lo mismo vale que teníamos el supernet 9x demandó es simular unas skyline en lugar de por shaders por el propio emulador y ya está también y gam emula la super de game boy vale es de los pocos emuladores que emula una super game boy ese periférico de super nintendo vale que insertaba un cartucho y dentro de ese cartucho metiese un juego de la game boy y te ponía en los que eran compatibles fondos y nuevas paletas de colores y algunos efectos extra pues podemos emular a super game boy 1 en el super game boy 2 este es el único emulador que en principio emula pues el hardware entero y completo pero ya está y esas son las opciones que tiene este emulador no hay más bastante sencillo ahora vamos a cambiar vamos a poner el último ya que queda de super nintendo que viene siendo el v super nes en el vídeo de super nes 9x ya os comenté para que vi super nes viene siendo lo mismo que super en el 9x pero con el añadido de que podemos ver las cosas en hd aquí tenemos más opciones aunque bueno no es que bueno si tenemos bastante más bastante opciones pero son muy similares a super en 9x así que os voy a explicar un poquito algunas que más o menos conozco y otras pues la vamos a dejar de acuerdo tal cual vienen por defecto el aspecto como siempre lo dejamos en auto ya sabéis esto para cambiar un poquito la relación de aspecto el principio en automático será el valor blur lo mismo que os explicado en ygan vale para esos juegos que las transparencias pues si lo activamos o no como es el mismo emulador llegan que y super net por muchas semanas se coinciden la entropía la verdad que no sé exactamente lo que hace así que lo dejamos que el hotfix es lo mismo son como cosas especiales no se overclock lo mismo vale esto es el overclock de la cpu lo que ponía super net 9x de que podemos operar con crear la cpu pues lo mismo esto es lo mismo esto es como una especie de en matemáticas rápidas no sea un cálculo rápidos o algo así son como hacks de aceleración y demás mejor dejarlo esto es otro tipo de overclock para el chip s a 1 donde podemos también o ver bloquear lo un poquito todo lo que sea overclock conlleva un problema en todos los emuladores en todos los sistemas siempre que ober cogeamos algo podemos generar errores y más en el hardware antiguo en el hardware viejo estos 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 juegos se basaban muchas veces en en cálculos de un reloj de tiempo si variamos en la frecuencia de uno que se basa muchas veces en la frecuencia del procesador si variamos la frecuencia del procesador estamos variando muchas veces códigos o comportamientos de enemigos y para hacer cosas erráticas o bloquearse el el juego en sí así que siempre el overclock pues lo mismo vale ls a 1 el chip es el chip super fx y demás esto es lo mismo vale es que son cosas de bastante técnicas que no mejor dejarlo porque como viene por defecto esto es el límite de sprites que os explique en supernets no es supernets 9x no spray limit si quitamos el límite de sprites ya sabéis no la super intento tienen un límite de sprites al igual que con toda la máquina ama cuando se superan es esos sprites simultáneos que puede controlar sin parpadear por lo que hacían es que algunos parpadeaban con esto quitamos el límite y quitamos el parpadeo básicamente bueno estos son otras opciones esto es lo mismo en la parte o ver scan vale si la queremos mostrar o no por defecto en teoría recorta todo el over scan es decir recortar los 8 píxeles arriba y abajo de los juegos que generalmente no se suelen usar pero si lo queremos mostrar pues te le damos así y lo mostraríamos no porque algunos juegos pues sí que usaban esa pantalla pues para mostrar un poquito más de escenario y esto es lo que os dije del modo 7 vale aquí pues podemos corregir algunas cosas el modo 7 es este segundo 3d y lo que han hecho pues es darle una escala es decir podemos multiplicar la resolución por dos por tres por cuatro por cinco etcétera a más factor de escala mejor se va a ver ese modo 7 es decir un mario kart pero más va a consumir de recursos así que lo vais aplicando con con cuidado vale haciendo pruebas eso sí cuando activamos un valor de escala superior a 11 sería original como se vería la super nintendo a partir de aquí pues se multiplica por dos por tres por cuatro siempre que multiplicamos por un valor que no sea el nativo vamos a perder el uso de seres tenerlo en cuenta si activas el modo 7 hd no vais a poder usar ni shaders crt ni shaders de alisado de pixel y bueno pues vais a ver el modo 7 y pero después lo vais a ver los personajes todos pixelados si os gusta como se ve así perfecto pero si no pues es un efecto extraño corrección de perspectiva de perspectiva lo mismo vale es cosa del modo 7 para la que se vea mejor y no se deformen los escenarios esto es un súper sampling funciona más o menos como si fuera el de el de pc tampoco de esto y esto es transformar el mosaico hd son opciones vale esto es el cosas del procesador de sonido esto es una interpolación cúbica lo mismo que tenía él el súper 9x si la queremos activar o no en el súper 9x por defecto creo que estaba en gaussiano pero bueno si queremos el cúbico pues tenemos el cúbico y bueno prácticamente las opciones de aquí pues no hay que tocar nada como es vi super mes en teoría también tiene el soporte como ya se ha dicho es lo mismo que y gan tiene soporte para super game boy 1 y super game boy 2 así que si queréis simular estos sistemas pues es los únicos simuladores que tienen soporte completo para estos dos sistemas y esto es algo del rumbo genera que no sé exactamente lo que llega a hacer porque esto lo tiene también aparte así que no vamos a explicar ya digo que hay opciones que no sé exactamente lo que hacen o cuál es su comportamiento así que es mejor dejarlo tal cual está porque ya veis que no hay muchas explicaciones y esto es básicamente las opciones que te vienen por defecto de visu pernés ya estarían bien simplemente es el límite de sprites y alguna cosita que os he dicho no del hd en modo de esto pero básicamente eso es todo visu pernés tiene la misma compatibilidad que súper del 9x prácticamente son idénticos no vamos a ver ninguna diferencia y mi recomendación es siempre usar súper en el 9x siempre que podáis porque es mucho más sencillo ya digo si queréis experimentar algún juego en el modo 7 que use intensamente todo el modo 7 como puede ser un f0 o demás y os gusta nos importa ver los sprites sin filtrar pero os gusta ver todo el escenario con mejores gráficos pues podéis ese juego con mi super net o lo que sea no pero todo esto ya es a gusto de cada uno lo mejor es probarlo y ver cuál es el que os convence más pero bueno básicamente las opciones serían esas así que aún así este creo no estoy del todo seguro de que no sé si se puede poner también con la pistola si también tiene lo de la pistola y demás pero no podemos personalizar como habéis visto no podemos personalizar el punto de mira ni el color ni nada de ninguna de esas opciones así que también es algo a tener en cuenta algunos tienen unas opciones mejores otras peores pero no tenemos que decidir cuál es la mejor opción y poco más si me dejo alguna cosa me he equivocado en algo o lo que sea si queréis completar información tener los comentarios del vídeo lo dejáis por ahí y poco más nos vemos en el siguiente adiós